Estimados vecinos, seguimos trabajando en la comuna de Gualpey, esta vez lo que estamos haciendo en este lugar es poder mejorar la seguridad aerial, reponer señalética de tránsito con los equipos de justa dirección. Hoy día se está demarcando la señalética y también pintando los rumbo de toro para evitar accidentes y por supuesto también tener una mejor visibilidad para no agregarnos por eso. Y como la tarea no termina, tenemos que seguir avanzando con los equipos municipales, recuerden que el trabajo no se hace solo, somos los funcionarios, somos los que hacemos el trabajo, en este caso los colegas de la dirección de tránsito también tenemos que seguir con esto, ya, de mejorar los paladeros, de reponernos, ya, de pintarlos y seguir emocionando nuestra querida comuna de Gualpey.